Hace dos días, de acuerdo a lo dispuesto del Secretaría de Servicios Públicos, de cual depende el secretario Guillermo Marenco, se procedieron a realizar diferentes controles en la ciudad de San Salvador, apuntados a lo que son estos vehículos de transporte alternativo, que son truchos, mediante la aplicación de WhatsApp, captaban un grupo de pasajeros para hacer viajes. Entonces, bueno, el operativo lo realizó el personal de transporte pendiente de la Dirección de Tránsito y se procedió la demora de dos vehículos que venían realizando este tipo de actividad, con vehículos que son truchos para el sistema alternativo de pasajeros. Entonces, le pedimos a los ciudadanos de la ciudad de San Salvador de que eviten o no tomen estos vehículos, ni tampoco participen en estos grupos de WhatsApp, teniendo en cuenta que son vehículos que no tienen seguro para el transporte pasajero. Llegado el caso de tener algún accidente, los seguros no se hacen responsables de los daños o los daños de los pasajeros vendría a ser. Así que, bueno, apelamos a la buena voluntad de los vecinos de San Salvador que eviten tomar estos taxis, que son truchos. Para eso está el transporte alternativo, que está regulado. Tenemos nosotros toda la documentación, sabemos qué personas son las que los manejan, en qué horario, tenemos prácticamente todos los datos. Así que, el transporte más seguro, el del transporte alternativo de la ciudad de San Salvador. Estas personas tienen pasajeros en distintos puntos de la ciudad. El día de ayer fueron sorprendidos uno, y antes de ayer fueron sorprendidos otro, los cuales fueron demorados y están bajo la tutela del juego de falta, que luego de pagar la multa, que son bastante pesadas, serán liberados.